Hola, muy buenos, ¿qué tal? Nos hemos acercado al Centro Comercial El Tormes. Aquí, durante los próximos días, más de 1.500 escolares pasarán. ¿Para qué? Para ver una obra de teatro. Los primeros en poderse acercar aquí, poder disfrutar del arte dramático. Ya están ahí sentados, esperando que comience la función. Vamos a preguntarles. Hola, ¿cómo te llamas? Oliver. Oliver, ¿qué vas a ver aquí, que estás sentado en primera fila? El teatro. ¿Te gusta mucho el teatro? Sí. ¿De mayor que eres el actor? Sí. ¿Tú también, el día de mañana, quieres ser actor o no quieres ser actor? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. ¿Y qué has venido a ver? ¿Sabes de qué va la función o no? No. Bueno, sorpresa, casi mejor, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Vega. Vega. ¿Y tú también estás en primera fila? ¿Lleváis mucho rato aquí sentados? Claro, pero merece la pena, ¿no?, para ver el teatro. ¿Tú sabes de qué va la función? ¿También quieres que seas sorpresa? Sí. A ver, ¿qué te gustaría que fuese la función? ¿De amor, de acción, de aventuras o un poco de todo? Un poco de todo. ¿Tú dices que de miedo? ¿Te gustan las películas de miedo y el teatro de miedo? Sí. Sí. Pero a mí me da un poco de miedo, el miedo, ¿sabes? Y tengo un problema porque me empiezo a engarrotar. Tú no. Tú eres un tío duro. Sí. ¿También de miedo? Sí. Pues vamos a verla todos, ¿vale? Y luego me contáis. Bueno, pasarlo bien. Adiós. Como nuestros pequeños amigos no conocen cómo va a ir la función y en qué consiste, vamos a preguntar a la concejal, Carmen Sánchez, si nos puede adelantar algo de lo que ellos van a ver a continuación. Esta es una representación teatral dentro de nuestro grupo de representaciones que ofertamos a los centros escolares en la que los niños van a poder disfrutar ya no solo de la representación en sí, sino van a poder disfrutar de animales en vivo. Los actores son feteros profesionales y biólogos que aparte de representar la propia obra, lo que van a hacer es intentar inculcarles a los niños, a los asistentes, el amor por los animales. Estos animales son animales que en la vida cotidiana ellos no pueden disfrutar de manera habitual, de tal manera que creo que será una oportunidad para ellos inolvidable. Ahora ya solo queda disfrutar de la función. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!